Este 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Lamentablemente es uno de los padecimientos más comunes en nuestro país, estado y ciudad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el 10% de la población mayor de 20 años actualmente vive con diabetes en el estado de Guanajuato. En México, los resultados de dicha encuesta publicados en este año 2023 revelaron una prevalencia por diagnóstico previo para la diabetes mellitus tipo 2 de 18.3%, mientras que en Guanajuato es 13.4% para la diabetes mellitus tipo 2, por lo que con base en esta prevalencia y la población de 20 años y más, se estima que 538 mil personas viven con este padecimiento en la entidad. En la encuesta, la incidencia por la diabetes mellitus tipo 2 en la entidad se registraron en promedio por más de 10 mil casos nuevos. Este padecimiento es la segunda causa de muerte en México y en nuestro estado después de las enfermedades del corazón. En el año 2022 se registraron 5.637 difunciones atribuibles a la diabetes mellitus tipo 2 en Guanajuato, por lo que se estima que por cada 100 mil habitantes, 138 personas fallecen por este padecimiento. En el 2022 se registraron 5.637 defunciones atribuibles a la diabetes mellitus tipo 2 en Guanajuato, por lo que se estima que por cada 100 mil habitantes, 138 personas fallecen por este padecimiento. Juan, de 60 años de edad, tiene 20 padeciendo este mal, pues no tiene seguro social y las medicinas se las costea por su cuenta. Su mayor afectación es en los riñones por los malos hábitos en la vivida. Tras este padecimiento ha tenido una mejor dieta y cuidados, pues consideró que esto representa una segunda oportunidad de vida. Cabe mencionar que en Guanajuato es la entidad que realiza mayor número de detecciones de diabetes mellitus tipo 2 en el país, siendo que hasta octubre del año 2023 se han realizado 479 mil 200 detecciones de los 3 millones 772 mil que se han realizado en todo el país, lo que representa un 12.0% de ese total. En la cobertura de atención y control se tiene un registro de 64 mil 897 personas pacientes que son atendidos en las 567 unidades del primer nivel del ISAPEC de los 506 mil 127 pacientes registrados a nivel nacional, lo que representa un 12.8%. El 72.1% de los pacientes en Guanajuato son mujeres, mientras que el 27.9% son hombres y el rango de edad en el que se encuentran el mayor número de pacientes en tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 es de los 45 a los 69 años. Sergio Hernández viene bien de la clínica del seguro social de la colonia Las Trojes, en León tiene 65 años de edad y los últimos 7 años de su vida ha padecido diabetes. Por la falta de un trabajo estable a consecuencia de problemas en la espalda tiene que salir a las calles a cuidar carros para su sustento y medio llevar su enfermedad. Asegura que en repetidas ocasiones ha tenido que debatir entre el quedarse en casa a descansar por los estragos en su cuerpo y el salir a ganarse el pan de cada día. ¿Tiene esta enfermedad tipo? Tengo como unos 7, 8 años. ¿7, 8 años? ¿Cómo es que la descubre o ahí que se da cuenta que padece esta enfermedad? Pues yo no siento nada. ¿Cómo se dio cuenta que se enfermó? Porque me dijeron en el seguro. ¿Sí? Sí. ¿Y de ahí a raíz para acá cómo ha sido el asunto? Pues tranquilo. Tranquilo lo he llevado yo. ¿Sí? Sí. ¿Le ha complicado la vida en algún sentido? Pues no. ¿No? No. Como de todo. Sí. ¿A qué se dedicaba anteriormente? Yo. Yo. Trabajo de la familia amarilla. ¿Y luego se jubiló o qué? Me pensioné. ¿Se pensionó? Yo no pude trabajar y me vine aquí. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Aquí cuido carros. Cuida carros. Sí. ¿El seguro le dio algún tratamiento para la diabetes? Me estoy tratando cada mes. ¿Cada mes? Cada mes. ¿Qué es lo que hace para el tratamiento? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ok. ¿Los nutriólogos le dieron alguna dieta especial? Mira, es que no voy. Porque si van los nutriólogos, me citan. Muy temprano y aquí dejo de ganar. Y tú sabes que el dinero es oro. El tiempo es oro también. ¿Prefieres trabajarle que ir al seguro a una cita del nutriólogo? Pues... La verdad sí, ¿por qué? Sí. Aproximadamente 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes. La mayoría viven en países de ingresos bajos y medianos, por lo que se estima que 1.5 millones de muertes en todo el mundo se atribuyen directamente a la diabetes cada año. Más de 200 mil corresponden a la región de las Américas. De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud, se calcula que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus tipo 2 y que alcanzarán los 109 millones para el año 2040. La prevalencia ha aumentado más rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. En gran medida, esta enfermedad se atribuye a la genética y hábitos no saludables, además de estar súbitamente relacionada a la obesidad y el sedentarismo. La diabetes es una enfermedad metabólica crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar de forma eficaz la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. La hiperglucemia o alto nivel de azúcar en la sangre es un efecto común de la diabetes no controlada y con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Por su parte, los profesionales de la salud deben saber detectar y diagnosticar la enfermedad de forma precoz y proporcionar la mejor atención posible. Tipos de diabetes. La más común, tipo de diabetes 2, generalmente de inicio en la edad adulta. Este ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce suficiente cantidad de esta hormona. En datos globales, más del 95% de las personas con diabetes tienen este tipo. Diabetes tipo 1, anteriormente conocida como insolurdependiente, juvenil o de inicio en la niñez, es una afectación crónica que se caracteriza por el páncreas, por lo que requiere la administración diaria de insulina. La diabetes gestacional es una hiperglucemia con valores de glucosa en sangre por encima de lo normal, pero por debajo de los diagnósticos de diabetes. Este tipo de diabetes ocurre durante el embarazo. La intolerancia a la glucosa y la alteración de la glucemia en ayunas son condiciones indeterminadas. En la transmisión, la intolerancia a la glucosa y la alteración de la glucemia en ayunas son condiciones intermedias en la transición entre la normalidad y la diabetes. Las personas con IGT o IFG tienen un alto riesgo de progresar a diabetes mellitus tipo 2. Para Zona Franca, Luis Rivera.